Desde hace un par de años ya todo el trámite se viene haciendo a través de la web por el ciudadano digital. Cada persona ingresa a través de su ciudadano digital y en la opción de en el servicio de náutica ciudadano elige la opción trámite y ahí se le va a desplegar la ventana para hacer todos los trámites que existen en náutica. Bien, ingresando en cada trámite se les va a ir informando cuál es la documentación, la modalidad, llenar unos datos y ahí lo que hacen es solicitar un turno. Acá en cada oficina lo que hacemos es tomar los exámenes y las inspecciones técnicas de la embarcación. Hay un cronograma, un horario de días, digamos, y los horarios disponibles, se solicita el turno y se presenta lo que es, por ejemplo, acá en el ano fuerte lo que hacemos es tomar los exámenes y hacer la verificación de las embarcaciones. Esto es después de sábado de 8.30 a 13 horas, es la gama, digamos, de los horarios. Y bueno, se deben presentar y luego se finaliza el parámetro. Claudia, ¿cuáles son los elementos de náutica que hay que registrar? Todos, se trata de elementos que tienen que ver con navegación a motor en caso de que se trate de gente que pueda navegar en otros espejos de agua. ¿A qué se considera el elemento de náutica? En realidad se matriculan todas las embarcaciones que tengan espejos para motor y los que no como kayak o las tipo piragua. No, no se matriculan eso. Ya hace un par de años, ahí simplemente respetando, digamos, lo que son los elementos de seguridad, se puede navegar. Pero toda embarcación que tenga espejo para motor sí debe estar matriculada, aunque sea, aunque momentáneamente la matrícula en arremo y posteriormente le pueden analizar o no un motor. Claro. ¿Cuánto dura este registro? Es decir, uno realiza el registro y qué habilitación obtiene por cuánto tiempo? Las matrículas, o sea, las matrículas en las embarcaciones son para siempre, salvo que se dan de baja, bueno, por robo de cruzón o traslado a otra provincia. También recordemos que las matriculaciones son provinciales. Perfecto. En cuanto, lo que se requiere es una infección bianual, o sea, cada dos años realizar la verificación de la embarcación. Y cuando se vende la matrícula, digamos, la matrícula va, es el casco, va con el casco y se debe vender con matrícula, siendo dentro de la provincia. Y lo que es la licencia de conducir tiene una duración de cinco años. Acá hay que, claro, hay que hay dos tipos de licencia de conducir. Bien. En realidad, tres, pero bueno, una es para embarcaciones de motor, otra para moto de agua y de esquí. Y hay una tercera opción que pueden sacar ambas licencias en uso de trámites. Bien, o sea, eso también es algo que se aclara al de hacer el trámite, qué tipo de licencia de conducir es la que requieren. Perfecto. Claudia, este registro lo hacen allí en Almafuerte, pero a nivel región hay algo más cercano que se puede realizar, porque a veces creemos que al ser un trámite que la provincia hay que hacerlo medio engorroso. Entonces, conocer que esto se realiza tan cerquito de la ciudad de Río Tercero es un alivio dentro de todo. Y cuánto más cuando hay facilidades hasta de tipo virtual para poder hacerlas. ¿Hay algo más cerca a la redonda o cuando hablamos de Córdoba y de nuestra zona nos remitimos a este registro? En la zona, bueno, está acá en Almafuerte y también en Villa Rumipal hay una oficina. Bien. Los horarios son diferentes. En Rumipal se trabaja, o sea, es de lunes a viernes, acá en Almafuerte después a sábado. En Rumipal el tema es que las infecciones vienen desde Córdoba y que hay un, o sea, jueves y viernes únicamente se hacen verificaciones. Acá en Almafuerte, jueves a sábado, hacemos tanto infecciones como tomamos exámenes.